Me toca a mí cantar victoria, Dios ha sido fiel Ahora sé que todo lo que pase de una forma u otra en la vida me ha servido para bien Yo puedo ver esos tropiezos, de fin en mi destino puedo perder a un propósito divino Ha sido fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento Pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si me caerás, nada sucede para subirme y ver ¿Por quién no iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves, ahora me toca a mí cantar victoria, Dios ha sido fiel ¡Gracias!